Yo me inicié en el béisbol allá en Orozco cuando tenía 12 años prácticamente, porque primero jugaba baloncesto que era por la noche, pues juego de muchachos, pero ya después me cambiaron para el béisbol y para la pelota y con 12 años empecé allá. Y ya con 13 años después de la categoría 13 y 14 vine a estudiar para la IDE. Sí, 13 y 14, 15 y 16, juvenil. Y allá en el juvenil es donde me seleccionan para la preselección y hago el equipo mundial juvenil. En Venezuela, empecé no, ya era queche de las otras categorías y yo jugué en dos juegos y batí de 7 a 4. Fue una de las únicas veces que fui al bate en el mundial. Y estando allá en La Habana, juego juegos militares, allá con el Pisa que es el que sacaba de la unidad y juego hasta la provincial y todo en La Habana, con el equipo de Marianao. Y después, cuando viene Pineda para el final de Río, es que vengo yo también para acá. Juan Castro empezó a quechar y el otro equipo, el queche y el escudero. Y además, Pineda le hacía falta porque yo jugaba en los files, porque en los juegos militares y en la provincial en La Habana, yo jugaba en los files con al Pisa. Yo jugaba en los files y ya cuando vengo para acá, ya Pineda me pone a mí, no, tú te quedas en el Rayfield. Como yo siempre decía, el jugador más malo siempre lo mandan para el Rayfield. Por así empezaron conmigo. Yo me preparaba en el Rayfield como sabía que esa posición es la más difícil de los tres y me día siempre de acuerdo a los bateadores que tenía el contrario, de cómo bateaban y de acuerdo a cómo bateaban ellos era la colocación mía. Por ejemplo, a los bateadores derecho yo les jugaba más bien cargados a la raya, porque la bola cuando un bateador derecho batea para el Rayfield, la bola siempre hace un ángulo buscando la raya, la línea. Y por eso yo me la colocaba más al próximo a la raya. Si el batazo es entre dos, la bola siempre te va a ir buscando a ti. Esa era la ubicación que yo hacía. Y con el zurdo lo hacía al revés, porque el zurdo cada vez que habla la bola, por la raya siempre va a ser fao. Por eso el zurdo le jugaba al revés a los derechos. Y eso lo fui perfeccionando hasta que después ya, para mí ya era jugar en el Rayfield, como estar sentado en el portal de mi casa. Y yo tiraba bien, porque como fui queche primero, ya tenía la puntería que el queche siempre tira a segunda base. Por eso es que tiraba también, porque ya tenía la puntería de los certeros tiros, porque fui queche mucho tiempo. Cuando la bola iba para el muro, tú tenías que darle un maje y de acuerdo a donde fuera la del batazo. Porque si el batazo es a la derecha, tienes que correr tú más que la bola. Cuando la bola va para un lado, tú tienes que estar para el otro lado, porque ella va a seguir rodando para el otro lado. Y eso lo practicábamos en las prácticas aquí, cuando yo empecé también. Él hace como que va a marcarme, pero que yo tire para tercera, y con la otra mano me hace así que tire para segunda. Y cuando yo cojo la bola, rápidamente tiré para arriba de la base, él corrió la bola y le dijo, mira, Armando, la bola está aquí, y Pineda va a verme jugar en los huevos militares, y después me seguía en la provincial. Aquí en Pinal de Río, la gente en la grada le gritaban, porque imagínense, no me conocían. Pineda, ese muchacho, está muy joven para ponerlo de cuarto bate, es mucha responsabilidad. Y él lo único que le decía, si eres bueno, ahí se sabe, y si no, lo voto. Y es el año que discuto el novato con Durriel. Uquiola era el tercer bate, antes de Linares. Y yo me fijaba cómo empieza con Uquiola, y cómo termina. Que cuando yo me toque a mí, va a empezar al revés. Y por eso muchas veces, me salían las cosas bien, pero bateaba visado por esas cosas. Cuando iba a conferencias con todos los entrenadores de bateo en Grandes Ligas, y utilizaba la técnica mía, y tres veces cogí en primer lugar, siendo el único bateo. Yo siempre hice lo mismo, pero a mí, cuando estuve en la academia, tenía dos entrenadores de bateo que jugaron profesional, y eso me enseñaron mucho, que fue Trieria y Adrú Barbaró. Esos fueron entrenadores míos cuando yo vine para acá, para la academia. Y ellos me ayudaron a perfeccionar la técnica. Ya después, todo era la misma. Los campeonatos que yo tuve que fueron campeones fueron con Pineda y con Jorge Fuentes. Y no es como los muchachos que se ven ahora, que uno le está requiriendo algo, y o te oyen o no lo hacen. En la etapa de nosotros no era así. A veces nos corregíamos los defectos, uno con el otro. Y cuando estábamos en la práctica, le decía a uno, fíjate a ver si estoy haciendo algo mal, y el otro le decía, bueno, ahora me miras tú a mí. Eso lo hacíamos nosotros, y no tenía que interferir el entrenador. Que eso te ayuda mucho, porque el que te dice es porque está en el juego, y tú le dices porque tú también estás en el juego. Y así resolvíamos los problemas nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!